Medio loco, ¿no? Encerrarse, todo esto que estamos viviendo, pero gracias a Dios pude hacerme una cobachita en mi casa, donde conecto mi parlante, los beats que me gustan, escribo, escribo. Quiero, quiero hacer un concierto virtual ahí con una banda, algo bien planeado, tengo que ponerme a trabajar en eso y estuve haciendo muchos temas con mis amigos que estuvieron siempre conmigo, como Joaco, bueno, Litquila. ¿Qué sentí? No sé, me largué a lograr de una, con la Ro, no sabíamos qué decir y después no dormí por dos noches. Era estar ahí diciendo, no puede ser, voy a ser papá, ¿cuándo viene eso? ¿Cuándo viene eso? Y bueno, te hace cambiar tu perspectiva del mundo, valorás más todo. No por ser una superestrella, sino muy loco, volverse papá y es algo hermoso. Y nada, me siento bendecido por eso. Mucho es la gente que te rodea, cómo te enseñaron, cómo viviste, cómo aprendiste y tus valores. Nada, siempre hay que estar rodeado de gente que te haga acordar todo, todo. No solo lo bueno de vos, sino todo. Yo diría que nunca bajen los brazos, siempre vean el vaso medio lleno y valoremos todo, valoremos todo porque, nada, para mí hay más cosas por las cuales sonreír que por las que están mal. Y bueno, nos vemos.